amigos como acompañan en el canal el día de hoy nos encontramos nuevamente en san juan de los lagos luego les quiero mostrar el día de hoy es miércoles el 2 de febrero y nos venimos a dar la vuelta y les quiero compartir amigos lamentablemente el día de hoy no voy a poder entrar a la iglesia se encuentra cerrada seguramente por cuestiones de contingencia amigos iniciamos el vídeo y les acabo de dejar las mañanitas que vine a escuchar por aquí cuando yo llegué se encontraba una banda tocaron varias 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 canciones pero entre ellas las mañanitas las cuales están documentadas amigos vamos a hacer un pequeño recorrido por el primer cuadro nuevamente de el municipio de san juan de los lagos vamos amigos vamos a recorrer bienvenidos buenos días a todos un saludo un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siente mucho frío Pero es muy agradable El poder venir Y documentar Vámonos, vámonos Hasta donde se encuentra La fuente Son 9 de la mañana Con 30 minutos del día 2 de febrero 2022 Y está bastante Bastante movida la mañana Es miércoles Es un día En el cual Se celebra a la Virgen de la Candelaria Pero les quiero compartir Lo tan movido Que se encuentra El atrio La plaza principal De San Juan de los Lagos Vámonos, vámonos Hasta La fuente Pues amigos Se encuentra Apagada Para poder Ver la fuente Pero podemos observar Que le Están realizando Su mantenimiento Seguramente en el transcurso De el día La van a encender Pues amigos Les dejo La imagen De el primer cuadro Nuevamente Nos encontramos En este tan Bonito sitio San Juan de los Lagos Jalisco 2 de febrero 2022 Y A primer cuadro Dejamos nuevamente La iglesia Pues vámonos Amigos Gracias por El favor De su atención Son unos Pequeños Bonus En los cuales Con el mayor De los gustos Documento Seguiremos Por ahí Recorriendo Los municipios Que aún Nos hacen falta De el estado De Hidalgo Amigos En esta ocasión Desde El municipio De San Juan de los Lagos La plaza Principal Atre de la iglesia Les doy las gracias Por el favor Amigos Y ya en este punto Pues damos Por concluido El muy Pero muy Muy pequeño Bonus De Esta visita La cual Tuve la oportunidad De venir A realizar Y con el mayor De los gustos Les documento Que podemos encontrar La mañana De el día Dos De febrero Veinte Veintidós Día De la Candelaria Y teniendo De fondo La persona Que está Por ahí Dando limpieza A la fuente Nos vamos A girar Y ahora Teniendo De fondo La iglesia De San Juan De los Lagos Les agradezco Bastante Cuídense mucho Nos vemos En un siguiente video Muy buenos días A todos Desde San Juan De los Lagos Jalisco México Envío Un saludo Cuídense mucho Ándale Córrele Que están esperando Allá De los Lagos De los Lagos De los Lagos De los Lagos